Vamos a hacer una máscara con un calcetín. Super easy. Agarras tu calcetín. Le vas a cortar las dos puntas, que viene siendo el talón y la punta. Se la cortas. Cortas la puntita y ahora el talón. Después, voy a hacer una cortadita chiquita, por aquí así. Y otra del otro lado. Así. Dos. Dos cortaditas. Después, vamos a abrir. Le vamos a meter una anaken de papel. Una servilleta. La doblas. Y se la metes. La metemos. Ahora adentro. Que quede acomodada. Anaken. Y ahora la probamos. A ver cómo queda. A este pedacito le voy a cortar un pedacito. La puntita. Del talón. Era del talón. A ver, vamos a calarlo. Not bad. Tengo un encendedor. Vamos a calarlo. Sí, pero sí pasa la prueba. Así que, bien fácil. Una máscara rápida. Súper rápida. Tengo un encendedor. Tengo un encendedor.